Buenas tardes. ¿Usted es Aishegul Silingir? Sí, así es. Necesito hacerle unas preguntas. ¿Sobre qué? Poiraz, Karayel. ¿Puedo entrar? Pase, por favor. ¿Entonces conoce a Poiraz Karayel? Sí, lo conozco. Mire las fotografías. Poiraz hizo esto. Quíteme eso. Véalas bien. Dije que no quiero verlas. Díganos todo lo que sabe de él. Él es muy buen cantante. Cómico. Muy cómico. Llamada de Poiraz. Voy a contestar. Sí, por supuesto. Poiraz, ¿dónde estás? ¿Qué pasa? Vino la policía. Te están buscando. ¿Y por qué me buscan ahí? No lo sé. Estoy preocupada. Está bien, ya cuelga. Voy para allá. No lo hagas. Que voy para allá. Poiraz. ¿Ese día estaba con él? ¿De qué habla? El asesinato de los cuatro hombres. Ya se lo habíamos dicho. Mire, toda mi vida está de cabeza. No entiendo bien lo que está hablando, pero si me explican, tal vez entenderé. Señorita, le parecíamos graciosos. Yo no dije eso. Díganos, ¿dónde está? En mi bolsillo. Miren, Poiraz. Salió del bolsillo. Ah, miren, salió del bolsillo. ¿Pueden creerlo? Me preguntan por ti, Sal. Mire, señorita. Este hombre es un psicópata, asesino, mafioso. Eso es instigación y complicidad. Investigación, tal vez. Pero eso de complicidad, claro que no. Una vez nos besamos. Él vino para acá, se acercó y me besó. Aunque fue algo totalmente insignificante. Muy bien, en serio la llevaremos a la estación de policía. ¿En serio me llevarán? Me iré por mi abrigo, no tardo, ¿eh? Me iré por mi abrigo. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.